Soy la niña Tracy Antonella Chukizuta de Ríos, tengo 7 años, soy miembro del club de lectura Generación Z. A continuación reclamaré el poema titulado Te robaron, muerte, tu victoria, de Luis Orna Guevara, que dice así. Viendo Dios, que todo era bueno, tu presencia, muerte, en ausencia, en un traspié surge la desobediencia, irrumpe, huesúa como un trueno. Otrora te ves en una quijada, así te presentas en una alocada noche oscura de sollozante duelo, sorprendes tras un raudo vuelo. Hasta en alianzas te meten muerte, concaviedes conoces a los matazanos y muchos santos varones tus hermanos. Otros, alargar tu vida quieren, sin suerte. Te han visto en el oscuro silencio, espectro, compre meditación y alevosía, cerca su alegría. Te los han llevado tierra abajo en metros, preocupiendo el lamento al sentir tu cercanía. Hoy, muerte, algunos te han puesto en pena al arrebatarte de la historia tu victoria. Hoy subyace un exterminio masivo que, en ajena, te esconden en vacuna con falsa alegría. Te llevas muerte, de la unidad a la totalidad. Nos robaron la simpleza por la complejidad. Te inocularon vendiendo mentira por verdad. Sigilosamente nos arrastran a tu oscuridad. Muchas gracias.